¡Hola, hola mis haul lovers! ¿Cómo están? En el día de hoy, como vieron ya en el título seguramente, les traigo un haul de ropa. En esta ocasión es una tienda nueva que se llama Lovely Shy. Yo les voy a dejar por acá el nombre de la página y les voy a dejar también a un lado la página para que puedan ver un poquito de las cosas que tienen, que va de ropa deportiva hasta traje de baño. La verdad hay un poquito de variedad en cuanto a la ropa, camisetas, todo eso. Aquí lo van a estar viendo en pantalla. Como siempre, yo les voy a estar dejando en este video el cupón de descuento. Voy a ver si lo dejo por acá en la descripción del video y también les voy a estar dejando los enlaces para cada una de las cosas que me enviaron. Así que bueno, vamos a estar viendo por primera vez la ropa de esta página. Si te gusta este video, recuerda regalarme ese dedito arriba, compartir el video, suscribirte al canal y ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, yo pedí algunas cositas de la sección compra uno y lleva uno gratis. Igual el cupón, o sea, les funciona con toda esta sección de oferta. Simplemente ponen el cupón que les estuve dejando en pantalla y automáticamente se rebaja en tu orden. En la página recuerden que pueden cambiar lenguaje al español. Está en la parte inferior de la página. Ahí van a ver una ventanita y les da varios idiomas. Lo pueden poner en español. No hay ningún problema. La mayoría de las páginas pueden hacer este tipo de cosas. Así que bueno, ahora les muestro la primera pieza. Este short lo pedí en gris porque yo tengo uno negro de otra página y me gusta. Lo uso bastante. Entonces quise pedirme el gris. Siento que la calidad es muy similar ya por el color. Sí puede que, o sea, el otro es negro y este es gris. Entonces puede ser que de repente sí se llegue a ver un poquito más que el negro ya por el tema del color, pero la calidad no está mal. La verdad es básicamente lo mismo. Siento que es la misma calidad y todo. Tiene como un ruchadito en la parte de atrás y me gusta que los tiros en los lados tú lo puedes jalar, ajustar, ponerlo más cortito o más larguito como tú prefieras y queda súper alto. El shortcito queda súper súper alto y queda como bien apretadito en la parte de arriba. La tela estira muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como les dije de este, ya yo conocía esto porque tengo un negro. En la misma línea de leggings pedí esta rosada. Tenía ropa interior negra y se veía, pero esto con una ropa interior como crema, así beige, no se ve. Siento que la calidad no está mal para nada. De hecho me gustó. Queda súper alta y queda bien apretadito en lo que es la cintura porque tiene como también un fajincito que hace que esa parte de arriba quede bien apretado. Queda muy por encima del ombligo. Eso me gustó. Tiene un ruchadito en lo que es la parte de atrás, pero no siento que se vea exagerado. La tela es similar al corto, pero este tiene como un diseño un poquito más a lo largo, más como horizontal sería la palabra. Pero no siento que estira tanto, tanto hacia el lado. Entonces tienen que tener cuidado con la talla. Yo pensaba que no me iba a servir porque arriba en la cintura no ancha tanto. Entonces tengan ojo con la talla solamente. Sin embargo yo siento que me quedó bien en cuanto a talla. Solamente eso, el tema de que hay que tener cuidado y ponérselo con una ropa interior así como crema por el color. Pero siento que la calidad no está nada mal para nada. Siento que está muy bonito el diseño, la textura, todo eso y también el color me gustó. Vamos a seguir con esta pieza que cuando la pedí yo juré que esto era un body. No leí para nada. Es un traje de baño. Está muy bonito el traje de baño. De hecho desde que yo lo saqué yo vi que era un traje de baño porque se ve la tela, todo. Este está bien forrado. En la parte de adentro trae sus esponjitas. Trae también el espacio, sí, trae el espacio en la parte de arriba para que tú le puedas sacar las esponjitas. Quedó un poquito alto lo que es como el corte de abajo. Quedó un poquito alto. Queda bonito. Trae un cruce bien bonito en la espalda con un aro. Los tiros están un poco largos. Tengo que ajustarlos un poquito. Es todo. Pero el traje de baño sí me gusta como queda. Pero les juro que yo pensaba que esto iba a caer un body. No sé por qué. Tela de traje de baño tal cual. Está muy bonito el diseño. Esa pieza me la puse, o sea, el traje de baño me lo puse con esto debajo. Que esto es como si fuera una batita realmente. Pero estas piezas yo siento que son multiuso y que se pueden usar para lo que tú quieras prácticamente. Incluso hasta de kimono. Este trae como un borde de encaje. Tanto en la parte delante como, o sea, como todo el cuello hasta la parte así delante. Es prácticamente como una tela de encaje. Queda muy bonito. Las mangas quedan así como tres cuartos. Trae un lazo negro también para que lo ajustes en la cintura. Como les dije, yo me lo puse arriba del traje de baño. Pero sin embargo, esta pieza acá trajo como su pantycito. Esto es como ropa de cama, básicamente. Entonces acá está la tanga. No sé por qué corre tan grande, de hecho. Pero sí, está así, súper encueraducha, todo transparente. Es la misma tela, mismo diseño de lo que es la parte de arriba. Pero así, con el traje de baño me gustó como se ve. Se ve bonito, se ve como delicado. No sé si lo usaría así tal cual, pero me gustó probármelo así en el clip. Este lo pedí porque era como uno de los más vendidos en la página. Y dije, déjame ver qué tal y probar la calidad. Es un pantalón así tipo jogger, de estos que vienen ajustaditos en lo que es la parte de abajo, en el tobillo. Viene o se estira en lo que es la cintura, pero igual trae su tiro para que tú lo puedas ajustar. Este tipo de pantalones me encantan porque son muy cómodos. Y la tela de este no la sentí calurosa para nada, sino que es una tela así como bien sueltita y fresca. Ideal si hace calor donde estás. Y otra cosa también es que me gustó el estampado porque el estampado es así como estampado camuflaje, pero en otros tonos así como más pasteles, por decirle de otra manera. Y de verdad que sí, me gustó este de acá, sobre todo por lo cómodo que está y que queda a talla alto. Queda arriba del ombligo. Me lo pude poner con un crop top, me lo pude poner con unos tenis así, una tarde relajada. Y creo que sería un outfit bastante cómodo. Luego está esta camiseta, que esta camiseta honestamente la había visto muchísimo en publicidades de Instagram. Y siempre me llamaba la atención por el estampado, me pareció muy bonito. Tiene su matita de coco, al final termina con un corazón. Y es así como un ritmo cardíaco, pero con un aire de playa. O sea, tiene hasta las olas acá. Creo que si tendría que decir cómo me siento justo ahora sería así, como en esta onda. Está chévere la camiseta porque viene como la parte del cuello, como si lo hubiesen cortado una parte del hombro y luego le hacen una costura y me encanta. Es una telita de camiseta, no es cosa del otro mundo. Eso, una tela de camiseta fresca, sí, bastante. Es una tela así como bastante suave. No sé si es algodón, pero sí se siente así como bien suave y fresco. Entonces me gustó prácticamente eso. El diseño de la camiseta queda bien larguita. No queda, o sea, yo la pedí en talla ese, pero queda holgadita. Le puedes hacer un nudito, ponértela por dentro de unos jeans o ponértela con unos shorts, con tenis. Ya saben que esto se combina con lo que sea. Y ya la última pieza que la dejé de último, ya van a ver por qué. Es un pantalón blanco. Cuando yo lo vi en la página, que van a estar viendo la foto de la modelo, me gustó. Porque se veía como denim. O sea, como un pantalón blanco, pero tela así de denim. Más o menos algo así. O por lo menos una tela de estilo jeggings. Que quedan como, o sea, estiran mucho, pero quedan más apretaditos y siguen siendo así como fuertecitos. Pero es una tela súper delgadita. Súper, súper delgadita. Estira un montón, eso sí. Esto viene siendo, o sea, no sabría decirles qué tela es. Porque realmente es muy delgada, con lo cual se transparenta muchísimo, muchísimo. O sea, es súper delgada, créanme. Pero la idea del pantalón me gustó mucho porque no llega hasta abajo y queda súper pegadita. Queda talle alto. Entonces, cuando lo vi en la página, realmente hubiera querido que no sea tan delgado la tela. Pero yo creo que hasta una ropa beige puede verse aquí. No sé si en el clip se vea lo delgada que es la tela. Pero ahí está. Y pueden ver todo lo que estira. Pero vuelvo y les repito, nunca vi algo tan transparente. Y bueno, si alguna de ustedes ha pedido en esta página, dejen en los comentarios su experiencia. Porque creo que la idea de estos videos al final es eso, que compartamos un poquito como la experiencia que hemos tenido en páginas nuevas, sobre todo. Y bueno, mis haul lovers, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Y si es así como siempre, no olviden regalarme ese dedito arriba, compartir el video, suscribirse al canal. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chau!